Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sweet Bites. Si estás en Puerto Rico, sabes que las navidades comienzan en noviembre, por lo tanto, el coquito es una bebida que no puede faltar y que marca el comienzo de la época navideña. Hoy les comparto las recetas del coquito tradicional puertorriqueño. Solo necesitas 3 cuartos tazas de leche de coco, esta es la leche que usualmente compro, su sabor es súper rico, una lata de leche evaporada, una lata de leche condensada, una lata de crema de coco, una cucharada de canela en polvo y licor opcional a gusto. El proceso es bien sencillo. Vas a agregar todas las leches, la crema y la canela en un procesador de alimentos. En esta ocasión no le voy a añadir alcohol, pero puedes añadirle en media taza o la cantidad que desees según tu preferencia. Y vas a mezclar todos los ingredientes hasta que se incorporen bien. Y así de fácil tienes coquito tradicional. Puedes hacerlo con o sin alcohol y queda súper rico. Y a esta base puedes añadirle lo que quieras, turrón, nutella, almendra, en fin, lo que gustes. Te invito a que lo pruebes bien frío, seguro te encantará. Si te gustó no olvides darle like al video y compartirlo con tus amistades. Nos vemos en el próximo video con una dulzura más.